¡Suscríbete! 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 no sé que esto da pena ajena esto no está bien permitir ya que no manche esto da pena ajena esto debe ser pena ajena ay no manche voy a craftear uno de ciego ajá xd xd lol va a ver todo instante voy a craftear uno de piedra no entiendo por qué este book no estoy en el agua pero a ver que bien es este micro yo utilizo micro normal y esta y no me pasa esto si 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 asi que hasta que os vemos el video hasta la proxima gracias 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 gracias